¡Stand on the counter! En Howtown Es una vida con muchos, muchos altibajos, grandes triunfos, grandes derrotas. Carateca Medina fue preso por tráfico de drogas, por abuso de armas y tentativa de asalto. Estuvo en las drogas. Entonces, se recuperó con el programa Andrés. Hoy, 52 años, tiene un gimnasio en Martínez, donde van abogados, jueces, ingenieros, señoritas. Rehizo su vida. Venimos de papá golpeador, mamá trabajadora. Y bueno, nos criamos como pudimos. Te daban, te invitaban. ¿Y qué más? Hacíamos, qué sé yo, cuidábamos coche, cuidábamos coche. Andabas de acá para allá. Sí, andábamos de acá para allá. Siempre, viste, había algo para hacer. Un rebusque. Siempre había un rebusque para comer. En esa época, qué sé yo, cualquiera te daba un plato de comida. Se podía y la gente se solidizaba. Ajá. Ahora está más difícil, pero en esa época... ¿La gente te ayudaba? La gente te ayudaba. Te daba un mate cocido con pan. Le ayudabas al carnicero. El carnicero te daba grasa y hacías chicharrón. Comía chicharrón con algunos pedacitos de carne. Teniendo 12, 13 años, estás en la calle. ¿Cómo llegás a los 16, 18 a un gimnasio? Yo era amigo de Terremoto Cardoso, un boxeador que andaba muy bien. Y nos entrenábamos con él, viste, nos cagábamos a trompadas en la casa. Jugando. Porque lo ayudábamos, porque él peleaba. Nosotros no peleábamos, pero él sí. Él nos usaba de sparring, nos cagaba a trompadas. Sí, está karateka peleando. A los 20 años, ¿no? 20 años en el Unapar. Spend it on the counter in Hong Kong.